¿Cómo es el entrenamiento de un atleta joven, nuevo? Es decir, más allá del cronómetro, ¿hay consejos, hay manera de hacer que corra de una manera o de otra, que mueva las piernas de una forma? ¿Cómo es eso? No, sí, es muy progresivo, es muy de a poco, paso a paso, también hay que ir viendo al atleta, porque hay atletas que ya vienen, vos pensás que vienen de cero, pero vienen de hacer fútbol, el otro deporte, ya tienen una base muy buena, hay otros que vienen de cero, hay corredores que ya tienen una determinada técnica, hay corredores que tienen cero técnica y los tenés que trabajar mucho con ejercicio, es muy personalizado, pero sí, el hecho es lo principal, es ir paso a paso, de a poco, ir aumentándoles de a poquito las distancias, los ritmos, todo. Dentro del atletismo están las competencias de 100 metros llanos, de los 200, los 400, medio fondo, cabrera de fondo, vos te fuiste para las más exigentes, al menos de lo que estuviste haciendo en los últimos años, ¿no? Sí, yo en realidad empecé con medio fondo, empecé corriendo 1500 metros, mucho tiempo, igual agarré, empecé de grande, yo empecé como te decía, 17, 18 años, no pude correr las carreras de 1000 metros que corren los chicos que tienen 10, 11 años, pero hice un trabajo muy grande de 1500 metros para adquirir toda la velocidad que yo sabía que me iba a servir para el día de mañana cuando fuese aumentando los kilómetros. Tuve un entrenador en Buenos Aires que me trabajó mucho eso y cuando paso a Mar del Plata, el otro entrenador me trabajó todo lo otro, todo lo que es más fondo, así que hice una combinación espectacular, porque tenía la velocidad adquirida al principio más el fondo adquirido después y hice un combo muy bueno y tenía un poco de las dos cosas, era veloz y resistente. Para un deporte que no es prácticamente rentable para nada, prácticamente, si bien en algún caso te hacen introfesionalizado, es muy importante los apoyos que se dan, más allá de los apoyos de tus padres, ¿has tenido también apoyo de organismos nacionales o provinciales que dieron con vos una figura a crecer y te dieron una mano? Mira, sí, bueno, a nivel local, gracias a Dios siempre alguna u otra empresa me han dado una mano, la dirección de deporte también, sea con mucho o con poco, siempre he tenido apoyo para carreras importantes, todo eso. A nivel provincial la verdad que muy, 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 muy malo, nunca tuve una beca provincial, siendo que he ganado, no recuerdo cuántos campeonatos provinciales, pero muchos, más de 12 creo que gané, y jamás tuve una beca provincial, he ganado campeonatos argentinos y tampoco. He tenido beca nacional por el año 2010, cuando estuve después cerca de hacer la marca para los Juegos Olímpicos, pero a nivel provincia jamás recibí nada, eso es un déficit que lo tengo. Está bien, está bien que lo marque, ¿no? Sí, sí, pero después sí, como te decía, a nivel local siempre he tenido alguna ayuda. ¿Y has participado en carreras de velocidad? No, no, lo más corto que corrí, una vez un 800 en Bahía Blanca, que me acuerdo que pasé la primera vuelta primero, y digo, qué fácil que es esto, digo yo, la verdad que una pavada. En la segunda vuelta me pasaron dos o tres, quedé dos cortes y tercero o cuarto, me di cuenta que no, que no era fácil, era que había que regular fuerza y correron muy rápido después la segunda, y la verdad que no me gustó, así que bueno, fue una linda experiencia, pero me demostró que lo mío era más del fondo. Y los 100 metros es un rush, digamos, hay una cosa que dura 11, 12 segundos, no sé cuál es la marca. Sí, el récord mundial es 9,58 y el récord argentino, no sé si anda por 10,0 más o menos, creo que ahora un argentino, el año pasado lo había batido, pero sí, eso ya tenés que tener un poco de genética, se podría decir, para la velocidad. La velocidad no es que vos vas a agarrar a una persona y la vas a hacer correr como un velocista, puede llegar a mejorar un poco, pero tenés que tener la genética. El fondista es distinto, se puede trabajar un poco más. ¿Cuáles son las típicas lesiones que se dan? Hay de todo, la verdad que hay de todo, pero una de las más duras, las más graves son las de rodilla, porque es la articulación más grande y bueno, al soportar tanto los impactos, se lesiona y es lo más bravo. ¿Tovillo también? Hay tobillo, también la planta del pie, hay de todo un poco, los gemelos. Cuando competís en distintos escenarios, competís sobre pavimento, sobre tierra, sobre alguna otra base, ¿cuáles son las diferencias? Yo he hecho un poco de todo. He corrido en pista, que es tartán, es una goma. También hay pista de tierra, como la de acá. Después está el cross country, que es el campeonato argentino, provincial, mundial, todo. Es sobre pasto, tierra, barro, subidas, bajadas. Y después las que más he corrido es en asfalto, son carreras de los maratones, los medio maratones, las carreras de 10. Y ¿dónde te sentís más cómodo? Ah, esa es una pregunta complicada. La verdad que a lo largo de mi carrera es como que me he podido, gracias a Dios, adaptar a todo. La pista el año pasó, hice 50 kilómetros dando vuelta en una pista y me sentí genial. En el cross country he podido ganar campeonatos argentinos, he ido a sudamericanos. Y en ruta he ido a, pude llegar a un mundial también. Como te decía, he corrido un poco de todo. Tal vez que por una cuestión de cantidad te podría decir que es el asfalto. Porque es donde más veces he corrido. Pero todo me ha gustado. ¿Has tenido oportunidad de competir fuera del país? Sí, sí. Estuve corriendo, lo más lejos que fui fueron los maratones de Rotterdam dos o dos años seguidos. ¿Holanda? Sí, en Holanda. En 2011 y 2012. Unas experiencias espectaculares. Claro. Con los mejores ahí fui con los mejores corredores del mundo. Una maratón increíble. ¿Cómo se dio eso? Estábamos buscando la marca para Juegos Olímpicos. Era una de las carreras principales donde se le daba la posibilidad a un grupo de argentinos de hacer la marca ahí. Y bueno, ahí recibí apoyo local. Creo que Fila también me dio una mano. Y el senador Roberto Fernández también me había dado un subsidio de Nación, creo que salió. Así que entre un conjunto de todas las cosas pude sacar los pasajes e ir a correr allá. ¿Y te encontraste con qué? No, me encontré con una carrera espectacular, una organización tremenda. Creo que fue la primera vez que me hicieron hasta un control antidoping. Me despertaron a las 3 de la mañana, nos golpearon la puerta. No entendíamos nada nosotros y bueno, entraron como 4 o 5 personas y me sacaron sangre. Fue un análisis de sangre. Muy bueno, la verdad es que estuvo bueno. Nos dio un poco de miedo, nos golpearon la puerta a la madrugada, no sabíamos qué pasaba. Pero bueno, estuvo muy bueno. Y la carrera también, como te decía, es uno de los circuitos donde se habían hecho una de las mejores marcas del mundo. Y para mí fue una experiencia de ahorra, porque haber quedado 29 y 22 de casi un mundial esa carrera. Y fui el mejor argentino la segunda vez que fui. Fue muy bueno y quedar a 50 y pico de segundo de la marca B que pedían para los Juegos Olímpicos, también. Me llenó de satisfacción. Mi mejor marca estuvo ahí, el maratón. ¿Dónde más estuviste? Estuve en Ríos Janeiro, en el mundial. Y en un sudamericano también de cross. Estuve en Chile, en Temuco, corriendo otro maratón. En Uruguay, corrí carreras en Montevideo, en Macaé, Brasil. En Cuenca. En Cuenca estuve como invitado. Elegí en un corredor de cada país de Sudamérica. En el 2004 me eligieron a mí. Estuve haciendo un campus de tres semanas de entrenamiento en altitud. Y después no sé si fui a algún otro lado. Pero qué hermosas oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo cada vez que fui a algún lugar ya consiente, digo, pensar que mis piernas me han llevado hasta acá. Es cierto. Es muy lindo. Recuerdo otros nombres, por ejemplo, en el ámbito nacional, Ovaldo Suárez, que fue una figura importantísima. Había un Galíndez también, que no sé si no era de Martín Plata, que corría... Triatron. Triatron. Sí. Sí. Lo recuerdo a Galíndez, sí. Fue un poderoso, fue el partido suyo, ¿no? Sí, sí. Galíndez me acuerdo que hasta salía en algunas revistas del Clarín, me acuerdo que lo veía yo. Y no, lo de Suárez, increíble. Un atleta que le fue bien hasta en los Juegos Olímpicos, creo que se metió sexto en los Juegos Olímpicos. Sí, se habla mucho de él y a veces también ha entregado premios en carreras de Buenos Aires. Como que siempre se le rinde homenaje. ¿En qué provincias, vos que has andado por todos lados, ves mayor actividad atlética? Bueno, no, actividad, uno de los lugares donde más hay es Mar del Plata. Ajá. Es increíble. Ahora, solo con el fin de semana pasado, te cuento que estuvo el Maratón de Mar del Plata, que es donde hubo 5.000 corredores y a su vez estaba el Campeonato Argentino de Pista, que el Campeonato Argentino de Pista es de todas las distancias, de 100, de 200, también estaba en Mar del Plata y también había un evento de Pista, o sea, Mar del Plata mueve mucho en atletismo. Y después de, en tema de apoyo y rendimiento, la provincia de Chubut está... ¿Chubut? Sí, está, pero re bien. Ajá. Sí, tienen becas los chicos provinciales. Los ves que se van a entrenar a Cachi, 3 o 4 veces al año, que es caro hoy en día irse a Cachi. Y ellos viajan en avión para todos lados. Más que desde Chubut. Claro. De una punta a la otra. Por eso. Los Cachiques dan saltos. Sí. Y no es casualidad que son chicos que hoy en día son los mejores del país. ¿Pero Chubutense? Sí, en cuanto a maratón, un chico hizo el récord argentino hace poco. Hay chicos en Chubut, hay mucha población que proviene de nativos, de indígenas, ¿no? Sí. ¿Y se ha dado también el atletismo eso? Hay un chico que creo que tiene una descendencia, que también estuvo corriendo en Rotterdam ahora este año, que la verdad que es increíble lo que ha mejorado y también estaba ahí con que iba a los Juegos Olímpicos o no. Sí. Hiciste la experiencia en Cachi, que es un, digamos, una zona salteña de mucha lomada, de mucha altura, ¿no? Sí. Es una localidad que está en la altura ideal. Tiene 2.400 metros a nivel del mar, que es la misma altitud que usan los kenianos allá en África. Te digo que ir allá es espectacular, porque lo único que haces es entrenar, comer, dormir. Estás súper concentrado, más lo que te genera el entrenar en altitud, con el tema de los glóbulos rojos que te aumentan, tenés más oxígeno. Y lo duro de los circuitos de todos los días es estar subiendo y bajando, los músculos se hacen más resistentes, más fuertes. Y después cuando corré en el llano, sentís que volá. Yo la primera vez que fui, fue increíble. Te puedo contar la experiencia que corro en la Prida, la carrera de todos los años allá, que vine a ser como la que se hacía acá en la Fiesta del Trigo, la carrera más popular. Bueno, salgo cuarto y no quedo conforme para nada. Había tardado 31 minutos en los 10 kilómetros. Digo, ya está, me voy a Cache. Me fui a Cache, estuve tres semanas allá, vuelvo y me enfrento con el que había ganado ahí, en la Prida. Nos enfrentamos en General Villegas. 10 kilómetros otra vez, certificado. Bueno, íbamos a la par con este chico, hasta kilómetro 7, kilómetro 7, me fui. Y de 31 que había hecho en esa, acá hice 29.47. Mejoré un minuto y un minuto 15, que capaz parece que es poco, pero son como 400 y pico de metros. Qué bueno. Eso, la primera vez que fui a Cache, el efecto que me hizo. Entonces, hablábamos de Mar del Plata, donde tuviste hace unos días otra satisfacción muy importante, que fue ganar el maratón de allí, ¿no? Sí. Con miles de participantes. Sí, como te decía, hubo aproximadamente 5.000 participantes. Una de mis carreras favoritas del maratón de Mar del Plata. Sí, mal no recuerdo, fue la... Sí, fue el maratón, la primera vez que gané un maratón fue ahí, en el 2016. Y, bueno, ya ahora, como te decía, con 43 años, uno valora tres veces más lo que lograba antes. Antes de la competencia, me imaginaba, digo, ganando la carrera y decía, me muero si la llevo a ganar. Qué felicidad. Y cuando estaba llegando, que faltaban 200 metros, ahí recién, dije, se dio. Y empecé a festejar y... ¿Qué fue tu escolta? ¿Cómo? ¿Qué fue tu escolta, el segundo? El segundo es Matías Luero, es de ahí, de Mar del Plata. Es un chico con el que hemos tenido algunas carreras de 10 kilómetros ahí peleadas, parejas. Es más, una o dos veces me ganó. Así que fue el rival más duro que tuve. Después hay otro chico que salió tercero, que es Juárez, el tucumano Juárez, que está viviendo en Mar del Plata y es un representante argentino mundial de 100 kilómetros. Es un especialista en ultramaratón. Con la ventaja de ellos que tienen la condición de local y conocen perfectamente el circuito, ¿no? Claro, eso es lo que hablábamos. Después en la carpa, cuando estábamos esperando, decíamos eso, que suerte el tema de saber el circuito, de entrenarlo, de conocer al pie la grata de las lomas. Mar del Plata es un circuito muy duro que no cualquiera corre Mar del Plata, porque ya de por sí correr 42 kilómetros es durísimo. Si le metés aparte lomas y en un circuito que lo tenés que transcurrir dos veces, pues son dos vueltas de 21 kilómetros, se hace durísimo. Más, a nosotros que nos tocó un día con un clima espantoso. ¿Eso es el circuito todo del pavimento? Sí, se larga el casino, se va hasta Escollera, ahí cerca de la base naval, y ahí en la base naval se retoma y se va hasta Constitución. También subiendo la loma, esa que está por Alfonsina, por ahí. ¿Cuál es la estrategia de un atleta? ¿Vos tenés director técnico? Sí, tengo un entrenador de ahí, de Mar del Plata. ¿Cuál es la estrategia para plantear una carrera? Es decir, ¿salgo despacio, apuro al final? ¿Tengo una velocidad constante? ¿Qué elementos influyen, digamos, al momento de planificarla? Bueno, hablemos de maratón, porque... Sí, de barco, correcto. Bueno, maratón, uno viene entrenándola meses a la carrera y trabaja ritmos específicos en determinados entrenamientos al ritmo que uno puede llegar a sostener en la carrera. Entonces vos cuando estás en la línea alargada, vos ya sabés que tenés que correr a un ritmo determinado. Por ejemplo, en este caso yo tenía pensado correr de 3 minutos 25 cada mil a 3.30, en ese parámetro andar. Te soy sincero, cuando vi cómo estaba el clima y el viento que había, la estrategia le hice una X. Dije, hoy hay que correr parejo a lo que te dé el cuerpo, lo que te permita el viento, y chequear los rivales de dónde van. Pelear, si sabía que dentro de los rivales que había yo podía ganarlo, era chequear esos otros rivales dónde estaban y qué diferencias les sacaba. Entonces hice eso, miré el reloj nada más que el primer mil, y dije, no miro más el reloj. Es aguantar un ritmo parejo, y como te decía, por el momento el viento era una pared, donde aflojaba un poco el viento, aprovechaba una escuadra para meter ritmo, y estar fuerte de cabeza, y miraba mucho en los retomes la distancia que llevaba con el segundo.